Ya, vamos a grabar. Ya, a ver, ya estamos grabando. Buenas noches con todos. Muy bien, chicos. Gracias por ingresar a la reunión. El día de hoy ya empezamos con nuestra segunda clase. A ver, chicos, ya saben que es importante prender la cámara antes de recordarles. A ver, quiero ver, quiero verlos. ¿A quiénes estamos? No somos pocos, ¿no? Melanie, Melanie Paracios, Nori Huarcaya, Cinder Donaire, Kiara Ramos, Saori Maita, Lilian Álvarez, ¿no? Arleth Mejía, Carla Guzmán y Diana Chuchón, ¿no? Bueno, unas chicas más. A ver, chicas, vamos, hay que prender cámara. A ver, ¿quiénes están? Vamos a ver. Es un poquito molestoso, sí, yo lo sé, pero ya saben que es obligatorio porque el tema del mismo programa, ¿ya? Eso es importante. Es una condición no negociable, por así decirles. Poco a poco todos tienen que acostumbrarse a prender sus cámaras. Sí, muy bien, muy bien, Lilian. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, Nori, muy bien, Nori, buenas noches. A ver, vamos a esperar poco a poco que vayan prendiendo sus cámaras. A ver, chicas, este... A ver, recuerdan que había tarea. ¿Alguien ha investigado cuáles son los tipos de ictericia? La galínica, la rudínica, verdínica y melánica. ¿Qué dicen? ¿Cuáles eran? A ver. Vamos preguntando. A ver. A ver, entonces, acá tengo una imagen que les voy a compartir. Y vamos a ver los tipos de ictericia. Muy bien, a ver. Miren, acá está la tarea. Vamos a ir desarrollando la tarea. A ver, chicas, todas las que están, prendan sus cámaras, por favor. Vamos a ir desarrollando esta tarea. Miren, esta es una imagen clásica de un paciente con ictericia, ¿no? Como están viendo acá. Acá están viendo, ¿no? Definición. Los valores normales de pil y rubina son de 0.3 a 1.3 miligramos por decilitro. Claro, es cierto, ¿no? 0.3 a 1.3. Aunque depende, en realidad, ¿no? Recuerden que la que más predomina es la indirecta. Indirecta predomina sobre directa, ¿no? Recordamos eso. En una proporción 70-30, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Que normalmente las virril-rubinas suman 1. 1 o 1.2, ¿no? Máximo. Ahora, normalmente predomina la indirecta. La indirecta más o menos es 0.6, 7. Y la directa es 0.3, 0.4, ¿no? Y sumando van a ir en este rango, ¿no? De 0.3 a 1.3. Su elevación origina pigmentación amarillenta o ictericia del plasma. Y cuando excede los 2 a 3 miligramos, ¿no? Pigmentación de los tejidos, sobre todo los tejidos ricos en elastina. Como las conjuntivas o la mucosa del paladar. ¿No? Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son los tejidos ricos en elastina? ¿Qué es la elastina, no? A ver. Entonces, con eso, eso es muy importante, ¿no? ¿Para qué debo saber eso, Julio? Preguntará, ¿no? Bueno, es importante porque así vas a poder saber dónde aparece por primera vez la ictericia. ¿No? Entonces, y saber buscarla. Así que la pregunta es, ¿no? La pregunta es que deben saber. La ictericia de manera precoz, ¿en qué parte del cuerpo aparece? ¿Aparece en la piel? ¿Aparece en dónde? ¿En las escleras? A ver, ¿dónde podría ser? A ver. Muy bien, muy bien, Manuel. A ver, ¿quién nos respondió? ¿Sí? Sí, Lilian. Las mucosas. Muy bien, Lilian, ¿qué tal? Sí. Ya. Específicamente, ¿en qué parte de las mucosas tú crees que saldría primero en la ictericia? ¿De abajo de la lengua o en el paladar? Claro. En paladar blando, ¿no? Específicamente paladar blando y la lengua. Muy bien. En la lengua, sí, y en paladar blando. Ahora, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos buscar ictericia no solo en las escleras, ni tampoco en la piel. Porque la ictericia de la piel y de las escleras, cualquiera la puede sacar, ¿no? Pero para nosotros ser buenos médicos y diagnosticar con tiempo, tenemos que buscar desde la raíz, ¿no? Entonces, los primeros tejidos que tenemos que ver al buscar una ictericia es el paladar blando y la lengua, ¿ya? Eso. El paladar blando y la lengua ya empiezan a elevarse cuando ya empieza a pasar 1.5, cuando ya llega 2, ¿no? Cuando pasa 2, 2.5, ya llega a la piel, a las escleras, ¿no? Eso es importante. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la piel y las escleras es el primer sitio de pigmentación, ¿ya? Eso es importante. La piel y las escleras no son el primer sitio de pigmentación, ¿no? Los que son el primer sitio es la lengua y el paladar blando. Eso. Entonces, ahora, algo más. Para decir nosotros, ictericia tiene que pasar 2 miligramos por decilitro, 2. ¿Y cómo se llama cuando está entre 1 y 2 miligramos por decilitro? ¿Cómo se llama ese término? No estoy en ictericia, pero tampoco estoy en término normal, ¿verdad? ¿Es una ictericia subclínica? Claro. Ajá, muy bien. Claro, el término exacto es hiperbilirubinemia subclínica, ¿no? Hiperbilirubinemia subclínica. Ese es el término exacto. Que todavía no llegas ictericia, pero puedes llegar, ¿no? Muy bien. Entonces, esa era la tarea, ¿no? Y algo más también de la tarea. Recuerdan, había los tipos de... Los tipos de ictericia, que acá también los tengo. Ahora vamos a ver. Vamos a compartir eso tarde. ¿Recuerdan, chicos? A ver, vamos a ver. Un minutito, vamos a ver acá. Aquí está. Aquí tenemos una imagen. Entonces, aquí tenemos a los tipos de ictericia. Vamos a revisarlo. También pueden encontrarlo en internet rápidamente. Hay imágenes. ¿Ya? A ver. Acá tengo una imagen y les voy a mostrar un momentito. Ya, aquí está. Ya, miren. En esta imagen se puede entender. Aquí, ¿ya? Esta, por ejemplo. Vamos a ver que se comparta. Sí lo están viendo, ¿no? Sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Ya, entonces esto es lo que les estaba mostrando, ¿no? Es un material de una exposición de Slideshark, ¿no? Pero es una exposición bonita de ictericia. Y lo que tienen que saber es esto. Esto era lo que les estaba preguntando. Los tipos de ictericia, ¿no? Tintes ictericos. Itericia flavínica. Color amarillento ligeramente dorado. Hemólisis, ¿no? O sea, anemia hemolítica. O sea, en otras palabras, una ictericia, ¿qué sería? Prehepática, hepática o poshepática. La flavínica. ¿Qué dice? Prehepática. Ajá. Muy bien. Prehepática. Claro. Prehepática, chicas. La ictericia rubínica. Rubínica. O también llamado color amarillo-naranja. Rubínica viene con ese de rubio, ¿no? Amarillo-naranja. Eso es importante. Bueno, no se parece mucho a rubio, pero podría ser algo. Lo pareció, ¿no? Amarillo-naranja. Esto es como, por ejemplo, anaranjado, por así decirlo. Así. Anaranjado. Y acá tenemos los hepatovirus. O sea, las hepatitis y las espiroquetas, ¿no? Eso es importante. Algunas bacterias. ¿Qué más? La ictericia verdínica es la amarilla aceituna, ¿no? Amarillo verdoso. Amarillo verdoso. Y es una obstrucción de las vías biliares extrepáticas. Que lo podemos ver acá. Acá hay una imagen de eso. No. Si no me equivoco, por acá hay una imagen de esto. Ahí te dice. Por ejemplo, miren esta. Este de acá, ¿qué les parecería? ¿Qué tipo de ictericia? Rubínica. Bardínica. Bardínica podría ser, ¿no? Pero miren, por el aspecto de la piel, ¿no? Parece una rubínica. Parece una rubínica porque es un amarillo anaranjado. Se dan cuenta, medio anaranjado. ¿No? Eso es importante. Una verdínica no es así. Una verdínica de colestasis es más parecida a la aceituna. Ustedes recuerdan, alguna vez han comido aceituna verde, ¿no? Entonces, parecidas de colores. ¿Ya? Como la aceituna verde, así. Esa es la verdínica, ¿no? Verdínica. Amarillo verdoso. Y es de... Acuérdense que es característico de la obstrucción de vías, vías extrahepáticas. Vías biliares extrahepáticas. ¿Ya? Y por último tenemos la ictericia melánica. La ictericia melánica ya también es en los pacientes crónicos. O sea, los pacientes que ya tienen una obstrucción crónica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué sería? ¿Qué enfermedades serían? Por ejemplo, pongámonos a pensar un poco. Acá podría ser, por ejemplo, tumores. ¿Recuerdan el tumor llamado ampuloma? Que obstruye la ampolla de váter y que produce ictericia. ¿Cierto? Podría producir una ictericia verdínica, pero de manera aguda. Pero cuando ya es crónico, ya, la bilirrubina es tanta la acumulación que se va empezando a ir a la piel. Y pues, toma este color verde negruzco. ¿Ya? Obstrucción crónica. Entonces, no olvide. Flavínica, flavonoides. ¿No acuérdense? Color amarillo, ligeramente dorado. Bueno, rubínica, amarillo-naranja. No es el anaranjado, por así decirlo. Hepatitis. Verdínica, amarillo-verdoso. Obstrucción de vías miliares extrahepáticas. Palabra clave acá, verde-aceituna. Y la melánica, verde-negruzco. ¿Ya? No olviden. Entonces, esa era la tarea que tenían que desarrollarla. No olviden. Los cuatro tipos de tintes ictericos. Y, bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos avanzando, chicas, antes que nos gane el tiempo. A ver. Entonces, vamos participando rápidamente, chicas. Con todos los que estamos. Chicos también. A ver. Entonces, nos habíamos quedado en la anterior clase. En estas fases, ¿no? Recuerdan, estas fases. Ahora tenemos la fase de Cushing, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo se tenía que describir la ectoscopía? No tenemos que decir, ¿no? Recordando. Es una paciente de mujer de sexo femenino. De aproximadamente, por ejemplo, acá yo pienso, 40 años. Sin aparente, con aparente estado de gravedad. Podría decirte que sí tiene estado de gravedad, ¿no? Porque veo que la paciente está con el... O sea, que puede ser un Cushing, sí. Y que también tiene algún otro... Otra patología. Porque se le ve que está activado el Cushing, ¿no? O sea, es un Cushing y con inflamación, ¿no? Miren, porque se le ve la fase de luna llena. Acá se le puede ver acantosis nigricans, ¿no? Se le ve congestionada una fase de congestión a la paciente. Entonces, paciente mujer de sexo femenino de aproximadamente 40 años. Con aparente estado de gravedad podría ser, ¿sí? Donde se evidencia fase de luna llena, ¿no? Piel brillosa. Acantosis nigricas cervical, ¿no? En la región cervical, ¿no? Eso podría ser nuestra... Nuestra... Nuestra etoscopía. Acá también, ya saben, está esta fase. La fase de hipertiroideo, ¿no? El exoftalmo es característico del hipertiroidismo. La piel brillosa, ¿no? Los surcos marcados. Por ejemplo, miren acá. Este es el surco nasogeniano, ¿no? Marcado. Y es de la fase lúpica, ¿no? Como les decía, el lupus no siempre va a cumplir el eritema malar. No siempre lo cumple. Ese es un lupus clásico, ¿no? Acá tienes el eritema malar o galas de mariposa, ¿no? La piel brillosa. Esto es importante. También se reactiva a la exposición solar, ¿no? El eritema o que el eritema malar, ¿no? Que estamos viendo acá. Se intensifique a la exposición solar. También es característico del lupus. En cambio, si fuera con temperaturas bajas, podría ser una rociola, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que a temperaturas frías, ¿no? Cuando viajan, por ejemplo, de un lugar cálido o de un lugar templado a lugares muy fríos, ¿no? Y empiezan a presentar esto, ¿no? Un eritema malar. ¿De acuerdo? Eso también podría ser una rociola. ¿Qué más? Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando y participando, chicos. A ver. A ver, ¿a quién podemos pedir que participe? Ya. A ver. ¿Cinder? ¿Esto es ahí? A ver. Sí, está Cinder. A ver, ¿quién más? Vamos a aportar. ¿Ariana Ruiz? A ver. Sí, aquí estoy. Muy bien, Ariana, ¿qué tal? Buenas noches. A ver. Acá tenemos una imagen de un pacientito con fase hiperpigmentada. ¿Cómo podrías describirlo con la ectoscopía que hemos practicado? ¿Qué nos dirías? A ver. Primero, paciente, sexo masculino. Paciente del sexo masculino. Aproximadamente, ¿cuántos años tú le ponías? Tendrá. 12 años, 13 años. Ya, más o menos. Es un cálculo, está bien. ¿Sin aparente o con aparente estado de gravedad? ¿Qué dirías? Lo veo con bajo peso. Ya, entonces, de todas maneras dirías que sí tiene estado de gravedad, ¿no? Ajá. Con aparente estado de gravedad. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde se evidencia? O sea, ahí empiezas a decirle a los signos que ves. ¿Qué ves en el pacientito? Lo veo demasiado mal, o sea, parece que tiene malnutrición, todo, todo decaído. Ajá. Muy bien. O sea, letárgico, ¿no? Parece como si estuviera tendencia al sueño, ¿no? Cansancio. Ajá. ¿Y cómo ves la piel? La veo... Habría que ver, ¿no? No sé si es su color normal o si se ha vuelto a hacer. Sí, ¿no? Ajá. Claro. Muy bien, claro. Y algo más también. Esta tiene una mirada perdida, si te das cuenta. Una fase inexpresiva. Tal vez orientado. O como un poquito desorientado. Claro. Y eso indica también el estado de gravedad que tiene. Ajá. Y probablemente la hiperpigmentación, ¿no? Sí tenga hiperpigmentación. Así que eso también es importante. Hiperpigmentación. Que está con... Acá si te das cuenta también cómo está. Va con bajo peso, ¿no? Podría tener un síndrome de emaciación. Mira, acá te das cuenta que los pómulos se notan más. ¿No? Ajá. Y también te das cuenta que la grasa de buchar no está, ¿no? Vemos que acá la grasa de buchar no está. O sea, normalmente existe esta grasita acá. ¿No? Que es la grasa que lo que decimos los cachetes es, ¿no? La bola de buchar. Y no está. Tiene literal un hueco. Y acá estamos viendo que también se notan... Los huesos de la clavícula. La clavícula. Se le nota demasiado. Claro. Entonces, muy bien. Eso es lo que tienes que desarrollar, ¿no? Con solamente verlo, sepas que sepas bien. Está bien. Ajá. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación. A ver, seguimos entonces preguntando. Camila. Camila Manrique. Sí, está. ¿Qué tal, Camila? A ver. Camila. Ahora, explícanos la segunda imagen, la que estoy con el cursor. Bueno, es un paciente varón de un intervalo de edad de 20 a 30 años. Ya. Se observa el color de su piel, medio amarillenta, anaranjada. El color de sus escleras son amarillentas. Sí. Y algo más. Entonces, no te olvides de decir, tú le dirías que el señor está con aparente, estado de gravedad o sin aparente. No, que sí, tiene gravedad. Claro, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué nos podrías decir como signos destacados? ¿Dónde se evidencia? ¿Qué dirías? El color de sus escleras, que es lo primero que uno observa en la ectoscopía. Bueno, lo que se puede observar. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? Escleras itéricas, ¿no? Itéricas, sí. Itéricas escleras. Muy bien. ¿La piel se nota algo? ¿En la piel qué notas? Con un color medio amarillento, anaranjado, se podría decir, la ictericia rubínica. Claro, podría ser una ictericia rubínica. Ajá. Claro, pero también recuerda que la esclera, las escleras itéricas, nos aleja tal vez un poquito de esa posibilidad, ¿no? Porque acuérdate que en la hepatitis también hay ictericia, ¿cierto? También hay escleras itéricas, pero es ya en cuadros muy agudos. Podríamos pensar acá en una anemia, no, digo, en una ictericia flavínica, podría ser flavínica, porque también podría ser un amarillo dorado, ¿no? Un amarillo dorado, ¿ya? Y lo otro que recuerda también es la colestasis. No se puede descartar tampoco la colestasis, ¿no? A simple vista no podemos decir que no tiene colestasis. O sea, una ictericia, ¿recuerdas la colestasis qué tipo de ictericia daba? La que es este... La que... Dije, ¿te acuerdas de color acituna? ¿Cómo se llamaba el nombrecito? La verdínica. Ajá, muy bien, verdínica, claro. Entonces son tres, ¿no? Recuerda. Flavínica, rubínica, verdínica y la melánica, ¿no? Esas son las cuatro, ¿no? Para que recuerden. Ahora vamos a escribirlo acá para los que no recuerdan a los chicos. Que tal vez no lo han escuchado bien. Entonces son los cuatro tipos acá que hemos visto de ictericia son... Va en orden, ¿no? La prehepática, la flavínica. La que es hepática, la rubínica. O sea, hepatitis. La que es poshepática, o sea, árbol biliar, ¿no? O en vía biliar extrepática, esa es la verdínica. Y la que ya está en la piel y es en estadios crónicos, melánica. No, esta de acá, la melánica no podría ser porque la melánica es amarillo negruzco. No, verde negruzco. Ya, muy importante. Listo. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más? Acá tenemos otro, un bebito. Un, este... ¿Qué podemos decir acá? El niño, a ver, ¿quién nos puede ayudar? Emily Mesa. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué tal, Emily? A ver, ¿nos podrías ayudar describiendo acá la imagen con la ectoscopía? ¿Qué dirías? Emilia. Paciente aparente. Primero el sexo, no olvídate. No te olvides, digo, del sexo y de la edad. Primero. Masculino, si no me equivoco. Ya, está bien. ¿De la edad cuánto le pondrías? Siete meses. Ya, también está bien. Está bien o aproximado. ¿Con aparente o sin aparente estado de gravedad? ¿Qué dices? Con aparente estado de gravedad. Ya. Sus labios. ¿Dónde se evidencia? ¿Dónde se evidencia? ¿Qué podrías decir? ¿Qué signos tiene? Cianosis. Ya. La coloración morada de sus labios. Y no puedo ver muy bien si las orejas también se encuentran. Cianóticas, ¿no? También podría ser que sí. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ahí estamos hablando de algo muy bien. Estamos diciendo eso. Cianosis. ¿Y qué tipo de cianosis sería? ¿Recuerdas los tipos de cianosis que había central versus periférica? ¿Te acordarás o no? Central. Central creo que. Claro. Muy bien. Claro. En este caso, en este paciente sería central. Hay dos tipos, ¿no? Central y periférica. Ya. Entonces, muy bien. Entonces, el tipo de cianosis en este paciente es central, miren, porque tiene la cianosis de labios, cianosis en cara, acá en los párpados también, ¿no? Acá en las orejas probablemente también estén cianóticas. Y los problemas de cianosis central nos hacen pensar en pulmón y corazón, ¿no? Malformaciones congénitas en el corazón, ¿recuerdan? Y en el pulmón también. Eso es importante. Ahora, la periférica sería más en lechos unguiales. No le vemos las manos del niñito, pero periférica sería en lechos unguiales. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación. Continuamos. A ver. ¿Quién nos puede ayudar ahora? Francis Vidal. ¿Qué nos dice Francis? Sí. A ver. ¿Qué nos dice Francis? Bueno. Puede ser una paciente mujer de 70 años. Ya. Muy bien. Por allí. Tiene, bueno. Tiene la piel, bueno, por su edad, ¿no? Arrogadita. Seca. Pálida. Dirías que tiene aparente estado, sin aparente estado de gravedad, ¿qué dirías? Ay, sí, está como complicadito. Más difícil, ¿no? Porque parece crónica la paciente, ¿no? Bueno, con aparente estado de gravedad. Claro. Difícil, ¿no? Porque no podemos verle todo el rostro. Sí. Muy bien. Sí, está bien. Claro. Está bien, Francis. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que decir acá, claro, es una paciente mujer o de sexo femenino de aproximadamente, como dice Francis, está bien, ¿no? Es una, parece una señora ya mayor, de 70 o 80 años. No podemos decir, podremos decir en un primer momento que sí en aparente estado de gravedad, ¿ya? Es importante. ¿Dónde se evidencia? Y acá tenemos que ver esto, miren. Miren esto. Un aumento de la tensión de la piel. Un aumento de la tensión. La piel está muy alargada, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir acá es que es una piel brillosa, ¿no? Agritada, agritada, levemente brillosa porque acá no se ve mucho. Y donde estamos viendo esto, ¿no? Esto de acá. ¿No? ¿Se acuerdan? Seguro les va a enseñar esto el doctor, ¿no? Que le llama la boca de pajarito. La boca de pajarito. ¿Por qué? Porque es la acumulación de, ¿no? De este, de material hemiloide, de material, ¿no? Proteináceo. Recuerdan, en la piel. Y esto es típico de una esclerodermia. Eso es importante. En la esclerodermia hay una acumulación, ¿no? De material proteínico anormal en la piel, en todos los tejidos, perdiendo la laxitud en los tejidos, ¿no? Y también sobredistendiéndolos. Es muy importante, lo sobredistiende. ¿Y qué más? Y esta señora cuando intente abrir la boca no va a poder porque va a empezar a perder. La elasticidad. Eso es importante. La boca se queda en esa posición y la paciente no la puede abrir o no la puede mover a su voluntad, ¿no? Eso es importante. También le dicen la fase de la boca de pajarito, la fase de ratón, ¿no? Porque parece como mostrando los dientes. O sea, siempre está mostrando los dientes la señora, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la fase de ratón? Porque el ratón siempre muestra los dos dientes, los dos incisivos. Entonces, como esta señora siempre está sonriendo porque no es que quiera sonreír. Es porque la boca está tensa. Es como que la piel está jalando para que los labios se abran, ¿ya? Y entonces esa es la fase de ratón, ¿no? Y el típico de la esclerodermia, ¿no? Ese es importante, típico de la esclerodermia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Esta fase adelgazada, vamos, para ir avanzando, ¿no? Esa es la fase edematosa adelgazada acá en el pacientito, ¿no? Porque se ven los pómulos. Es importante también ver una foto antigua para decir si se ha adelgazado o no. La fase edematosa, recuerdan, el edema bipalpebral, ¿no? Típico, ¿no? El edema bipalpebral de, por ejemplo, problemas de insuficiencia renal, ¿no? Diferente al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico también puede dar edema bipalpebral, pero sobre todo en niños. ¿Ya? Eso es importante. Siempre que vean esto, se deben sospechar enfermedad renal, como les digo, disminución de la filtración glomerular, ¿cierto? Pero sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Estas pequeñas bolsitas. Ahora, también se dan en niños. Ahora, pero en los niños es distinto. En los niños es un edema más marcado, ¿ya? Es un edema más marcado en ambos párpados y que también tienen edema en escroto, ¿ya? En escroto. Entonces, niño preescolar, escolar, que viene con edema bipalpebral, hinchazón de escroto, ¿no? Porque se hincha también el escroto. Sospechar síndrome nefrótico. Pero, ¿qué es la característica que tiene ser bipalpebral? Eso es importante. Bipalpebral. Muy bien. Esa es la fase cirrótica, que es una combinación de varias fases. O sea, una fase icterica más una fase adelgazada y una hiperpigmentación también. Eso es importante. No olviden. Las telangictasias son las famosas arañas vasculares. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es una telangictasia? No, tal vez no lo podamos ver ahora, pero después van a poderlo, ¿no? Bien. Esto es, por ejemplo, lo que podremos ver en la piel, ¿no? Una arañita, sí. Son pequeños capilares marcados, vasitos, que se pueden ver. Y que yo los voy a presionar, los presiono y desaparecen. No hay. Imagínense que estaban acá y desaparecieron. Y dejo de presionar, ¿no? Saco el pulpejo de dedo y vuelven a aparecer las telangictasias. Esa es la característica principal. Que desaparecen en la presión y luego vuelven a aparecer. Y aparece de nuevo la arañita. Esa es una telangictasia. Es importante. Muy bien. Vamos a seguir. La fase colestásica. Aquí está el famoso color verde aceituna que les decíamos, ¿no? Miren acá. Este es el color verde aceituna que están viendo. Ven lo de acá. Se parece al color de la aceituna, chicos. Recuerda. Han comido aceituna verde. Ya. Parecido. Bien parecido. Esto es, entonces, una ictericia verdínica. O también le ponen biliberdínica. Verdínica, biliberdínica, colestásica. Eso es muy importante. Y acá hay signos de prurito, ¿no? Porque se empieza a acumular la ictericia en la piel. Y cuando se acumula la ictericia o la bilirubina en piel, la prurita. ¿No? Santomas también. ¿Qué más? Como es colestasis, recuerda la palabra clave. Cuando yo tengo un paciente con ictericia colestásica, ¿no? O sea, poshepática, las características principales son acolia y coluria. ¿Recuerda? Eso lo saben de fisiopato, ¿no? Coluria. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una ictericia colestásica, estamos hablando de un aumento de la bilirubina. Directa, ¿no chicos? Directo. La que es liposolubre o hidrosolubre. ¿Qué dice? La directa es lipo o hidro. ¿Qué dice? A ver, vamos preguntando a los chicos de acá. A ver, ¿qué nos dice Kiara Ramos? Kiara. A ver, para comentar. A ver, Kiara también está. Lilian, Lilian Álvarez. La directa, no. La indirecta vendrá a ser la liposoluble. ¿Y la directa hidro? Sí, muy bien, Lilian, claro. Muy bien. Respuesta correcta, claro. Eso es importante, ¿no? Que lo recuerden, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis después sobre esto, ¿no? Para avanzar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero le voy a dejar como para que ustedes lean y la siguiente conversemos, ¿ya? Sobre bilirubina indirecta versus bilirubina directa, ¿ya? Averiguar. Como dijeron, ya sabemos algo, ¿no? De que la indirecta es la liposoluble, la directa es la hidrosoluble. ¿Cuál es el problemita? Que cuando es liposoluble, entra más rápido las células y puede causar déficit o daño neurológico. En otras zonas, el sensor y la hidrosoluble, en cambio, ¿no? Va a ser hidrosoluble, por eso se puede ir en orina como coluria y también, ¿no? En las heces, ¿no? En su forma de biliverdina disminuye, ¿no? Eso es importante, ¿no? El estercobilin, recuerdo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tienen que buscar? ¿Qué más tienen que buscar? ¿Cómo vienen los pacientes? La indirecta y la directa. ¿Cuál es más mortal? ¿La indirecta o la directa? ¿Con cuál yo puedo, por así decirlo, el paciente puede fallecer más rápido? ¿Con un aumento de la indirecta o de la directa? Eso es importante. Y también busquen las causas. Lo vamos a discutir después. No, eso es importante. ¿Qué más? Fase hipertiroidea, chicos. Vamos a seguir avanzando. Esto es una paciente con hipertiroidismo. Una fase hipertiroidea, que es la combinación de varias cosas. Fase adelgazada con el exoftalmus. Una fase de ansiedad, ¿no? Fase de ansiedad. Acá la piel no se ve muy bien, pero debería ser una piel brillosa, ¿no? ¿Recuerdan? Y esto de acá, la retracción palpebral. Retracción palpebral o también llamado enoftalmus, ¿no? Eso es algo muy importante que se confunde mucho, ¿no? Enoftalmus, ¿no? Una cosa es exoftalmus. Exoftalmus, ¿no? Es la protrusión, ¿no? De los globos oculares, como ven acá, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el hipertiroidismo se acumulan inmunoglobulinas, ¿no? Recuerdan, en la parte retroocular, lo cual protruye el globo ocular. Lo hace más visible. Ya, listo. Y otra cosa es enoftalmus, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Para el examen también es importante. Otra cosa es enoftalmus, ¿sí? ¿Ya? Enoftalmus es un aumento de la hendidura. Hendidura. Miren, voy a marcar acá la hendidura. Vamos a pintar. Esto de acá que estoy pintando rojito, miren. Ustedes ven acá como un pliegue que se dobla. ¿Ven? Esto que se está doblando, eso es la hendidura palpebral. ¿Ya? Eso es. Eso es el enoftalmus, un aumento de la hendidura palpebral, ¿no? O sea, ese pequeño doblez que se da acá, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, estamos dormidos, ojos cerrados, no hay ningún doblez en el párpado. Pero cuando este paciente protruye demasiado los ojos, ¿no? En la exoftalmus, aumenta la hendidura palpebral. Y siempre nos dicen que esa hendidura palpebral es la hendidura palpebral, ¿no? Es que el párpado tiene un doblez y ese doblez se hace, se intensifica más, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Fase de hipotiroidismo, ya saben, el otro extremo. Esta paciente de acá, ¿no? Tiene una fase de hipotiroidismo, pero como vemos, tiene un aspecto, por así decirlo, masculino, ¿no? En realidad sí, ¿no? Porque tiene, el cabello se ha caído, ¿no? Alopecia, tiene una fase de tosquedad, ¿no? Como estamos viendo. Y lo que les decía, caída del tercio externo de las pestañas. ¿Cómo se llamaba ese signo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Y que hará una diferencia que no es lo mismo madarosis con amaurosis, que ahorita les pregunto. No olviden, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Estamos viendo que la piel también puede ser brillosa, pero en este caso tiende a la resequedad. Tiende a la resequedad, a la rugosidad de piel, ¿no? Acá podemos ver, sin necesidad que saque la lengua, podemos ver que tiene la lengua grande, ¿no? Macroglosia. El cuello corto, ¿no? Y si la señora me habla, probablemente tenga voz ronca, ¿no? Probablemente tenga voz ronca. Está cansada, asténica. Por ejemplo, si fuera ama de casa, tal vez ya no tiene energía para hacer sus actividades, ¿no? Tal vez ya no... Tiene limpiada su casa y ahora ya no la puede limpiar. O, por ejemplo, ya va a pasear a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Siempre hay que adaptarnos en la historia clínica y ya no puede pasear. O salía a caminar al parque y ahora ya no le da la energía, ¿no? Eso es importante. Centrarnos como si fuera un caso típico, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más? Puede tener esto de acá. Palidez amarillenta, ¿no? Palidez. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo causa anemia y anemia por enfermedad crónica, ¿no? ¿Se acuerdan? Anemia normocítica normocrómica, que lo dijimos, ¿no? Según las variables corpusculares, anemia normocítica normocrómica. Según las constantes corpusculares. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, esta señora, ¿no? Ya tiene todo lo que hemos dicho. Tiene también bradipsiquia, intolerancia. El frío tiene que estar bien abrigada. Y no olviden esto de acá antes de olvidarme. Esto de acá, ¿no? La fase edematosa. Y el edema que tiene el hipotiroideo es el mixedema. ¿Ya? Eso es importante. Eso no quiere decir que el hipertiroidismo no tenga mixedema. También tiene mixedema el hipertiroidismo. Pero más frecuentemente el hipotiroidismo tiene el mixedema. Eso es importante. Porque es un edema que no deja fovea, ¿no? Fovea negativa. O godet negativa. ¿De acuerdo? Fovea, ¿no? Los edemas blandos de anofovea. Ya saben qué es fovea, chicos, ¿no? Que cuando tú comprimes, ¿no? Comprimes el tejido celular sucutáneo, ¿no? La piel. Deja una pequeña marca, como una huellita. Y después empieza a llenarse poco a poco. Eso lo vamos a ver también en una clase. Muy bien. ¿Qué más? La fase acromegálica. Otro tipo de fase también que tienen que tener en cuenta. Para acá, algo muy importante en el diagnóstico, ¿no? Que en el hospital también me lo enseñaron una vez y se los transmito. Es esto, ¿no? La foto del paciente. La foto. Sin foto no hay diagnóstico. Y si tienes la foto ya hay diagnóstico. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué la foto? La foto nos ayuda porque podemos ver al paciente. Una foto, por ejemplo, pues estamos diciendo de hace 5 o 10 años. Porque podemos ver el cambio que ha tenido el paciente, ¿no? Porque puede haber tenido un cambio de todo en la parte facial, ¿no? La estructura facial. Por eso. Porque la acromegalia se caracteriza por un crecimiento óseo acral excesivo. Crecimiento óseo, entendemos. Acral se refiere a dedos, a pies, ¿no? Acral, ¿no? Acral. ¿Recuerdan? Ahora, excesivo crecimiento de la mandíbula que le llaman prognatismo. Y además aumento de partes blandas que le da un aspecto tosco. ¿No? O sea, por ejemplo, la nariz más ancha, más crecida. Las orejas también crecen, ¿no? ¿Recuerdan acá el prognatismo? Un crecimiento de la mandíbula. Una protrusión de la mandíbula más específico. Muy importante. ¿Qué más? Algo muy importante es que ellos pueden tener parestesias. ¿Por qué? Porque sus tendones crecen. Los tendones del acromegálico crecen. Y como recuerdan ustedes que hay vainas que envuelven a los tendones en las muñecas, en los tobillos. No. Los tendones empiezan a crecer, se ponen más gorditos. ¿Y qué pasa cuando un tendón crece? ¿Quién está al costado de los tendones, chicos? ¿Qué dicen? ¿Quién está al lado de los tendones? ¿Quién pasa con los tendones? Los paquetes, ¿no recuerdan? Vásculo nervioso, ¿no? ¿Recuerdan? Claro, ¿no? Entonces, es por eso que él tiene parestesias, ¿no? El paciente con acromegalia tiene parestesias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no olviden eso, la foto. ¿Qué más? Seguimos avanzando. La cushingoide, ya la vimos también, es la fase en luna llena. O en media luna, también le dicen, ¿no? Luna llena, media luna. La obesidad mórbida que presentan los pacientes. Pero acuérdense que es enfermedad de Cushing, no es síndrome de Cushing, ¿no? O perdón, es síndrome de Cushing, no es enfermedad de Cushing, no estoy equivocando. Una cosa es enfermedad de Cushing y otra cosa es síndrome de Cushing. Le dicen síndrome de Cushing porque es el responsable de la suprarrenal que libera mucho cortisol. En cambio, la enfermedad de Cushing es que el tumor está en la hipófisis. Hay un problema hipofisiario que está causando una excesiva liberación de ACTH, por lo tanto, mucha liberación de cortisol, ¿no? Eso es importante. Muy bien. La de Addison, ¿no? ¿Recuerdan el pacientito que vimos que le pedí que describieran a una de las compañeras? ¿Recuerdan? Y que está hiperpigmentado. Él probablemente también pueda ser un Addison. ¿No? Porque los Addison son adelgazados. Son hiperpigmentados. Y tienden a la hipotensión arterial porque tienen déficit de qué cosa, chicos. A ver, ¿por qué sería eso? ¿Qué sustancias libera la glándula suprarrenal que controla la presión? A ver, vamos preguntando. ¿Qué nos dice Rosario? Rosario Peña. ¿Qué nos dice? A ver. En las tres capas de la glándula suprarrenal y qué libera cada capa, chicos. A ver. Eso sí lo saben. A ver. ¿Qué nos dice Rosario? ¿Qué nos dice Samuel? Samuel Velázquez. A ver. Hermano, ¿algosterona? ¿Algosterona? Ya, claro. ¿Se encuentra ahí en la zona glomerular? Claro. ¿Era corteza? Sí. Muy bien. Muy bien, Samuel. Claro. Claro, es la glomerular, fascicular, reticular. ¿Recuerdan? Glomerular, fascicular, reticular. No. Fascicular, reticular. No olviden eso. Eso es importante. La glomerular, como dijo, ¿no? La endosterona, fascicular, ¿no? Recuerda del cortisol. Y la reticular, ¿recuerdan? Que eran los andrógenos, ¿no? Andrógenos sexuales, ¿no? ¿Recuerdan? Ya, eso es importante, ¿no? Entonces, en este caso, como tienes dañada la toa, la glándula suprarrenal en el Addison, que es importante que sepan la causa, ¿no? Primaria, secundaria. Hay dos causas. En medicina, cuando recuerden, chicos, cuando empiecen ya a ustedes a ver estas enfermedades, van a ver causa primaria, el órgano mismo está dañado. Causa secundaria, otra enfermedad de afuera está dañando al órgano. Entonces, insuficiencia suprarrenal primaria. Ah, la principal causa, adrenalitis autoinmune. Adrenalitis autoinmune, así es, escríbanlo. Adrenalitis autoinmune. Que es que anticuerpos empiezan a destruir la glándula suprarrenal. Es como la enfermedad de Grace, ¿no? Igual, adrenalitis autoinmune. Y si le dicen insuficiencia suprarrenal secundaria, tuberculosis. ¿Ya? No necesitaría yo mencionarles cuál es la más frecuente, ¿no? La secundaria es la más frecuente, ¿no? Es la tuberculosis. Dañe la glándula suprarrenal y le produzca a un paciente enfermedad de Addison. ¿No? Eso es importante. Enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal por tuberculosis que infiltra glándula suprarrenal. ¿Ya? No olvides. ¿Qué más? La fácil lúpica, que ya la vimos, eritema malar. ¿No? La esclerodérmica o la fácil de ratón. Fácil de ratón, ¿no? Boca pequeña, boca chiquita, ¿no? Eso es importante. La ictericia flavínica. ¿Recuerdan, chicos? La flavínica. ¿Recuerdan que teníamos flavínica, rubínica, verdínica? No, la flavínica era la prehepática. Amarillo dorado. Esta es la que es amarillo dorado. Amarillo dorado, ¿ya? Amarillo dorado. Típica de una flavínica. Y típica de una anemia hemolítica, porque es prehepática, ¿no? Hemolítica. Y cuando siempre acuérdense que una anemia hemolítica, hay esplenomegalia. Esplenomegalia, ¿no? Puede haber o no esplenomegalia. Siempre hay que buscar. Y demás está decirles que no presentan coluria, ¿no? No hay coluria, porque ya saben que acá está aumentada, ¿qué tipo de bilirrubina? La indirecta, ¿no? Y la indirecta es liposoluble, pues, ¿no? Lipo no es hidro, es lipo. Importante. La adenoidea que lo explicamos ayer, ¿recuerdan? Los niñitos que tenían hipertrofias de adenoides y que no podían dormir, ¿no? Y que roncaban, ¿no? Y recuerdan que tenían que dormir con la boca entreabierta. Tenían menor desarrollo del mentón también. Lo que ya mencionamos, ya hemos descrito esto también, chicos. No olviden. Este es un paciente acromegálico, ¿no? Sería importante pedirle al señor, señor, una foto de usted hace 10 años. Una foto antigua. Para ver cómo ha cambiado, ¿no? Pero obviamente acá el diagnóstico está bien de cajón, ¿no? Pero no siempre vienen hacia los acromegálicos, ¿ya? Miren acá los senos frontales, cómo han crecido, ¿no? La oreja, la protrusión de mandíbula, ¿no? Es importante la acromegalia. Ellos crecen, pero no en longitud, sino en ancho, en diámetro, por así decirlo. Otro pacientito con Addison, que probablemente sea una tuberculosis, ¿no? Probablemente podría ser una tuberculosis que produce Addison. Una pacientita con eritema malar. A ver, ¿esto de qué es importante? Los nódulos de Heberten y Buchardt. Recuerda, los nódulos de Buchardt y de Heberten. A ver, ¿de qué son? ¿Y cuáles son los proximales y cuáles son los distales? ¿Qué dirían? Son de artrosis, son de artritis. ¿Y cuáles son proximales y cuáles son distales? ¿Qué dicen? Bueno, empezamos a preguntar, ¿qué nos dice Arlet Mejiga? A ver, regresamos al inicio. A ver, Arlet, ¿quién más está? Benrabi. Benrabi, Alcarrás. A ver. Presente. ¿Qué tal, Benrabi? ¿Recuerdas o has leído qué son los nódulos de Buchardt y los de Heberten? ¿Te parece que son de artritis o de artrosis? ¿Qué dices? Artrosis. Claro, son de artrosis. Muy bien, Benrabi. Ajá, artrosis. Acumulación, creo, ¿no? Sí. Acumulación de... Por ejemplo, me he olvidado. Bueno, claro. Está bien. Es una acumulación... Claro, podría ser inflamatoria, pero en realidad es una... Una, por así decirlo, inflamación del tejido ya, pero crónica, ¿no? Crónica. No es aguda. No es la artritis típica. No es la artritis típica, ¿no? La artritis nos da el dedo en cuello de cisne, el dedo de botonier, ¿no? Es distinto, ¿no? En cambio, la artrosis da dos nódulos muy importantes, los de Heberten y los de Buchardt. Y ustedes se van a acordar que la B en el abecedario es primera y la H es segunda, ¿no? Obviamente, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Recuerdan? Entonces, la B como viene primero es la proximal y la H como viene después es la distal. Entonces, buscando acá los nódulos, este sería, por ejemplo, un Buchardt, porque es proximal. Y este de acá sería un Heberten. Este de acá, Heberten. ¿Ya? Eso. ¿No? No uso de Buchardt y no uso de Heberten. Típico de artrosis. Muy bien. Esto de acá lo vamos a dejar de tarea, chicos, ya rápidamente. Mañana también pedimos la opinión de otras tres personas para describir esto, ¿no? Que es, en este caso, hay que describir a la pacientita con la ectoscopía, ¿no? Y que creen que sea el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico, no? Unas opiniones. Ya lo habíamos visto, la ectoscopía versus aspecto general, la anamnesis, ¿recuerdan? Directa, indirecta, ¿recuerdan? En pediatría, por ejemplo, siempre es indirecta, ¿no? La directa es cuando interrogas al familiar, ¿no? Y puede ser mixta también. Mixta es cuando es directa o indirecta, ¿no? Mixta es, por ejemplo, cuando la mamá también tiene información sobre el paciente o que el paciente no recuerda algunas cosas, no recuerda. Por ejemplo, se desmayó o perdió la conciencia y todo el tiempo estuvo con ella su familiar, su hermano, ¿no? Alguien que estuvo pendiente de él y que esa persona te puede dar la información, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Ya saben, la filiación es la información del paciente, ¿no? Todo esto tiene que estar bien claro, ¿no, pacientes? No, esto tiene que estar bien, bien, bien claro. Y lo que acá podemos resaltar, que no se deben de olvidar el pedir al paciente, es esto. Persona responsable, acompañante, número de teléfono de esa persona. Siempre toda historia clínica debe tener número de persona responsable del paciente y teléfono. Y si es posible, no solo un teléfono, sino dos, tres, cuatro teléfonos. No importa el número. ¿Por qué? Porque llamas a uno, no contesta, tienes que llamar a otro, a otro, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué más? Como hay bastantes trámites que se tienen que hacer, el número de seguro tiene que ser también bien. Tiene que estar bien digitado el número de seguro, ¿no? ¿Qué más? La fecha de ingreso. La fecha de ingreso es muy importante. El número de historia clínica. Porque muchas veces por escribir mal el número de historia clínica o que no esté bien escrito en la historia, no se hace un examen al paciente. Porque tú le dictas al, cuando, cuando vamos, ¿no? Cuando se hace el trámite, dictas mal un número y no sale. No sale la información del paciente o te dan otra información. ¿Entienden? Entonces eso es muy importante que lo sepan desde ahora. De que la historia clínica tienen que poner bien el número, verificar y también el número de seguro. Que son cosas importantes. Muy importante. Muy bien. ¿Qué más? Enfermedad actual. La enfermedad actual es muy importante también. ¿Cómo deben hacer la enfermedad actual? Vamos a hacer, luego ya, ahora ya nos gana el tiempo. Por cuestiones de, yo tengo por ejemplo clase a las 8, si no me quedaré un poquito más con ustedes. Les voy a traer una historia clínica modelo. Seguro que en la universidad ya les dio un modelo de historia clínica, ¿no? Que es una historia clínica bien larga, de 10, creo que páginas. De 10 páginas, 11 páginas. ¿Les han pasado? ¿Me avisan para, si no pasarles? ¿Les han pasado un Word de historia clínica modelo? No se han pasado. ¿O todavía? ¿Todavía, no? No, sí no se han pasado. Ya, muy bien. No se han pasado. Sí no se han pasado. Ya, muy bien. Claro, a esa historia clínica modelo me refiero, ¿ya? Les voy a traer un modelo hecho, ¿ya? Así, y lo vamos a, vamos a analizarlo uno por uno. Algo de grandes rasgos de la enfermedad actual, chicos, es esto. Primero tienen que empezar con los datos iniciales, ¿no? O sea, datos iniciales. Después ya va el relato. Primero esto. Les pregunto, señor, ¿cuál es la razón por la que está viniendo acá? ¿Desde hace cuánto tiempo está mal, no? Y acá no deben tomar en cuenta enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, alguna enfermedad como hipotiroidismo, ¿no? Enfermedades crónicas que ya el paciente ya tiene diagnóstico y ya está controlado. O puede ser que no esté controlado, pero no viene por eso, ¿ya? Tiene que ser el tiempo de enfermedad por el que acude en ese momento. Así tenga otra enfermedad, ustedes ponen el tiempo de enfermedad de la emergencia o de la urgencia por la que viene el paciente. Puede ser horas, tiempo de enfermedad, tres horas, cuatro horas, días o meses, ¿no? La forma de inicio. Ahí hay que ver, ¿no? Forma de inicio insidiosa o brusca. Insidiosa es progresiva. Lo mismo que progresivo. Y forma de inicio brusca es de un momento a otro. La evolución, ahí se pone curso. Y en el curso puede ser progresivo, poco a poco, o sea, de manera escalonada, ¿no? Así como una escalerita. Estacionario, que no hubo cambio. Y episodico o intermitente también, ¿no? Episódico o intermitente. Que tenía dolor el paciente, por ejemplo, una pancreatitis. Tenía dolor, pasaba. Tenía dolor, pasaba, ¿no? Dolor, pasaba. Por ejemplo, ¿no? Dolor pasaba. Eso. Entonces, una vez que yo ya tengo estos tres datos, ya estamos yendo bien. Tiempo de enfermedad, forma de inicio, evolución. Y acá viene esto. Los signos y síntomas principales, debo preguntar. Esto. Eso es importante. A ver, creo que se... Signos y síntomas principales, chicos. Vamos a seguir, ya. Creo que se cortó la presentación. A ver, un momento. Y vamos a acabar así, o sea. Entonces, signos y síntomas principales deben tenerlos. Por ejemplo, estamos hablando de pacientes con pancreatitis, con ictericia. Tenemos que tener presente. Signos principales, dolor abdominal, vómitos, náuseas y ictericia en esclera, por ejemplo. Ahora, el relato ya va después. El relato ya lo tienes que hacer teniendo estos datos. Muy importante. Y el relato, yo les aconsejo que primero lo hagan en una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Y que lo hagan por días. Por ejemplo, digan, ya. Por ejemplo, el señor me dice, el lunes, doctor, el lunes empezó mi enfermedad. Ya pones, lunes, ¿qué fecha es? Veintiocho. Lunes, veintiocho, empezó con tal cosa, tal, 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 tal. Le vas preguntando al paciente, ¿no? Y, señor, ¿qué más sucedió? ¿Qué más pasó? Pasamos al martes, ¿no? Miércoles, jueves, ¿no? Entonces, es mejor que tú le ordenes al paciente. Ordenalo. Dile, señor, ¿cuándo fue el primer día que presentó esas cosas, no? O las manifestaciones. Ah, doctor, fue el jueves. Ya, muy bien. Entonces, nuestro día uno es el jueves. Después, ¿qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el sábado? ¿Y por qué vino emergencia el domingo, no? Así tiene que ir. ¿Ya? Con fecha, ¿no? Si hay dolor, si hay dolor, por ejemplo, un síntoma característico que siempre va a haber es dolor, tiene que explorarlo con el alicia, ¿no? El dolor tiene la memotecnia alicia. Para que no te olvides qué preguntar del dolor, siempre pregunta alicia, ¿no? Aparición. ¿Desde hace cuánto tiempo apareció? Localización. ¿Dónde se localiza? Y radiación, ¿no? ¿Se acuerdan? Característica. Intensidad. Y los agravantes, ¿no? Eso es importante. Agravantes. La característica también puede ser, este... No. A ver. Esto puede ser tomado de varias maneras, ¿no? Aparición. ¿Cuándo apareció? Localización. ¿Dónde? Irradiación. ¿No? Esto puede ser característica o puede ser también, por ejemplo, este... Calmantes. ¿No? ¿No? Intensidad. ¿No? Y esto también puede ser agravantes. ¿Ya? Siempre es importante que pregunte, señor, ¿cuál es el calmante? ¿Qué calma su dolor? Ah, ya, doctor, me voy a la farmacia y me compro tal medicamento y esto me tomo y calma, ¿no? Y señor, ¿cuál agrava su dolor? Ah, bueno, doctor, el dolor me agrava, por ejemplo, haciendo ejercicio o cargando peso, por ejemplo. Eso podría decir, ¿no? Entonces, al ICER te puede ayudar bastante a no olvidarte para explicar el dolor. Muy importante. Hay que ver los factores, la evolución, síntomas asociados, consultas previas. Siempre se ponen las consultas previas a donde sea que haya ido el paciente. Consulta privada, ¿no? Exámenes auxiliares, si es que se puede. Y los tratamientos médicos, ¿no? Si el paciente recuerda la dosis también. Muy importante. Funciones biológicas, ya lo vimos también, chicos. Recuerda, es para ver cómo está el paciente, ¿no? Variaciones de peso. Acá rápidamente les digo, ¿no? Acá tenemos el síndrome consultivo, ¿ya? Síndrome consultivo, ¿de acuerdo? Síndrome consultivo, que es la baja de peso, más del 10% del peso corporal en los últimos seis meses. En los últimos seis meses. Esa es la definición de síndrome consultivo de consunción. Consunción es lo mismo que pérdida de peso, ¿ya? Pero ya una pérdida de peso patológica, no fisiológica. Y acá, obviamente, cuando digas síndrome consultivo, tiene que, no debe haber dieta, ¿no? Porque si es por dieta, no, pues no tiene sentido que pensemos que es patológico. O sea, el paciente ha consumido sus alimentos normal, pero pierde peso. Es muy importante. Deposiciones, ¿no? Hay que ver cómo son las consistencias de las deposiciones. Si son líquidas, semilíquidas, pastosas, grumosas, caprinas, ¿no? Hay bastantes tipos de ese, ¿no? Eso es importante, ¿no? Recuerden, ¿no? Siempre van a aprender todo eso, ¿ya? Muy importante. A ver, chicos. Vamos a acabar ya. Ya acabamos, chicos. Unos cinco minutos, ¿ya? Ya, no olviden eso. La deposición lo vamos a, vamos a hacer también una clase de eso, ¿ya? Vamos a ver también esto. La orina. En la orina es muy importante preguntar algo que yo les voy a dar de tarea, que es que investiguen, ¿qué es el nictámero? ¿Qué cosa es nictámero? ¿Qué es nictámero? ¿Y para qué sirve, ya? Nictámero. Así se llama. En el sueño tiene que ver si el paciente tiene insomnio, o sea que no duerme, ¿no? O si duerme mucho, ¿no? Si duerme mucho, hipersomnia o parasomnia. Trastornos menores del sueño. Sed, hipodipsia o polidipsia. Y en apetito también no olviden preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama cuando aumenta el apetito? Hiperorexia o polifagia, hambre excesiva. Parorexia es perversión del apetito, o sea que el paciente come cosas que no debería consumir, por ejemplo, tierra, cabello, ¿no? Un montón de cosas. Citofobia, temor a comer. Bulimia, ¿no? Persistencia del hambre, aún después de comer. Acoria, cuando el paciente ya pierde la saciedad, ¿no? Es un apetito insaciable. Y la anorexia es pérdida de apetito. Muy importante. Cuando disminuye el apetito se llama hiporexia. Hiporexia, ¿no? Hiporexia. Hiporexia. Y cuando aumenta también se puede llamar hiperexia. Acá dice hiperorexia, pero también puede ser hiperexia. También está permitido ese término. Hiperexia. Apetito aumentado, hiperexia o hiperexia. Apetito disminuido, hiporexia. Sin apetito, anorexia, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces, todo eso es la historia clínica. Vamos a seguir avanzando después con los antecedentes. Vamos a explicar. Esto es más bonito explicarlo en una historia típica. Es muy importante para que lo revisen. Y, bueno, entonces, esto ha sido más que nada. Esta clase ha sido para completar lo que nos ha faltado la vez pasada. La siguiente clase que va a ser ya el sábado, ¿no? El sábado. Vamos a tener ya esta clasecita, ¿no? Examen físico. Métodos de examen físico. Va a ser la misma diapositiva. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿De acuerdo? ¿Qué se encuentra en cada uno de ellos y cómo hacerlos, ¿no? Cómo hacerlo. Eso sí. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Y, bueno, ahora simplemente para los chicos que quieran quedarse, vamos a poner un videíto para adelantar algo, ¿ya? Esto lo vamos a ver ya el sábado. Y acá tengo algunos videos que, para como ya han llevado la clase de percusión, palpación, ¿no? Acá tengo algunos videos que les pueden ayudar. A ver. Vamos a ver si funciona este video. Vamos a compartir con sonido. Y se van quedando los que ya... Bueno, chicos, entonces, antes de pasar ya el video, vamos a tomar asistencia con los que estamos. Y ya los que desean, se queda un ratito, van viendo el video. A ver. Vamos a pasar a asistencia. Entonces, el día de hoy es una clase corta, una hora y diez, un poquito menos. Y vamos a tomar esa asistencia ahora. Un par de minutos. Un ratito, chicos. Y ahí creo que estamos. Ya, empezamos a tomar asistencia. Ya, aquí está. A ver, chicos. Ya, entonces nos quedamos. Habíamos tomado asistencia. Acá. Acá. Empezamos entonces a tomar asistencia, chicos. A ver, vamos a compartir rápidamente. Acá vamos. Ya, a ver, lo abrí el Yepes. Esta es la segunda clase, ya la sesión. Esta es sesión 1B. Vamos a terminar de grabar. Para los chicos que van a revisar la grabación, ya la clase es el siguiente sábado. No, 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 no Gracias por ver el video.